... Mañana en los videos siempre nos traemos en el sur. Hoy en su viaje, nos va a decir. Profesor, buenas noches. ¿Qué le deja esta victoria de visitante? ¿A qué aspira Santos ahora en este semifinal? ¿Qué le deja esta victoria? 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 Entonces, lo has hecho en el video de ida de Huerta, y si lo haces, vaya a ser hasta el final, se entreveje todo por nosotros, vamos a hacer todo ese video que va a hacer. Y luego te dicimos que nosotros queremos mucho y por este tiempo, y por eso vamos a necesitar de nuestro décimo segundo jugador, en jueves ayer, en el Estadio Corón, en el Estadio Corón, y creo que no me gusta particularizar, pero hay dos jugadores que tienes que particularizar hoy. Me gustaría que a lo mejor todos ustedes hablaran muchísimo, pero muchísimo, de jugadores que tienen una calidad de calidad y que desde hoy, en los que tienen, y que lo que aún van a encontrar, y demás, en el futuro, siempre. Profesor, ¿ya podrá contarte con Oribe, para ahí, con el futuro de Oribe? Quiero pensar que esa pregunta no tiene respuesta. ¿Puedo llegar algo a ganar con Oribe? Oribe es un preferente por esto. Oribe, cuando esté pronto, ustedes sabrán, yo sé, el primero que te dé el pase de decir, Oribe está con nosotros. Y te digo, claro, está en la convocatoria, va a la banca o está difícil, pero yo le diré, no me pude más sobre ti. Una pregunta más, terminamos, a ver, adelante, terminamos, por favor. Pedro, buenas noches. La expulsión del portero del Atlas, no quiero decir si facilitó, pero ¿planificó un poco más las cosas para hacer? Lo que sea como si picadas lo har author me ha gustado en la compañía, y me dijo, fue mucho hacen ahí entrar a un equipo de Bucca, y entonces estamos avent안еры. Pero después, con su grupo, va hacia el vuelo. Entonces, si no es una idea integral, yo creo que es la imposibilidad mucho. Esa es una cosa. Yo quiero salir a tomar. Y hay que manejar los tiempos principales cuando ocurre conocer una discusión en el que les gusta el dolor. Y, eso puede volver. Van hacia el sector, en el equipo, en el equipo, y eso no es. Esos son los niños que me han gustado mucho y me han gustado mucho. Seguro. Bueno, hasta la tarde de nuevo, y en el equipo, se puede hacer eso. Muchas gracias. Este movimiento, el movimiento, el movimiento, el movimiento, el movimiento, el movimiento. Gracias. Muchas gracias, hermano.